Hola chicos, hoy en Camino a Barcelona vamos a explicar la diferencia entre casado-casada y cansado-cansada. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, sí, ¿y tu mujer? También, también, está muy guapa. ¿Ah, sí? Sí. Estoy casada. Vale. Lo siento. Estoy cansada. Muy bien chicos, espero que el vídeo os haya ayudado a entender la diferencia entre estas dos palabras. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.